muy buenas a todos como están soy matías y les doy la bienvenida a mi canal y continuamos en este segundo capítulo de la campaña presión city 17 y bueno vamos a conocer el tercer y el cuarto escenario no recuerdo los nombres ahora pero uno era en las calles hicimos hasta ahora en los túneles y hacia la superficie y ahora nos queda en las calles y el hospital y todo nuestro equipo recuperado no tenemos armas mejores que esta copeta básica y la uso y vamos allá vamos a ver un poquito de escenarios en el exterior con lluvia con efectos climáticos está lloviendo una tormenta pero parece que hay un poquito de sol también no sé dónde viene el sol ah a 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 20 balas 20 balas a 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 curar me parece porque si caigo no puedo confiar en que los juegos me vayan a levantar a 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 abandonada vamos a volver a la escopeta tengo puesta esta escopeta y la tengo esta escopeta que es como la escopeta de combate pero casi un poquito más oxidada y además del mod del arma tengo el mod del sonido que le hace como un... supuestamente yo la baje como el sonido de la escopeta de terminator a 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